La Ceremonía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Laura Díaz encabezó la mañana este miércoles el lanzamiento de la campaña Lea al Toque en una sencilla ceremonia que se realizó en el Liceo Bicentenario Domingo Santa María. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la lectura entre los estudiantes a través de una aplicación gratuita a la que se puede acceder vía internet a través de un teléfono celular o tablet con sistema operativo iOS o Android que permite descargar libros de la biblioteca pública digital a partir del uso de un código QR. La campaña se lanzó en el marco de la conmemoración del natalicio del poeta Pablo Neruda y se desarrolló en el marco del plan nacional de la lectura. Así lo señaló la Ceremonía de las Culturas quien agregó que la idea es incentivar el uso de la biblioteca pública digital. El objetivo es motivar a la lectura, se embarca en el plan nacional lector y esta es una aplicación que se descarga en los teléfonos, en cualquiera de los Android o iPhone y queremos que los niños tengan acceso a estos módulos que trajimos, se lee los códigos QR y ellos pueden acceder al libro en forma instantánea. Pero más allá de eso estamos motivando a usar la biblioteca pública digital que tiene más de 35.000 títulos y que los niños pueden y jóvenes y pequeñitos también descargar y mantener en sus computadores para lectura. A la presentación de la campaña impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio asistieron cerca de 40 niñas y niños del Liceo Vicentenario Domingo Santa María quienes comenzaron de inmediato a bajar libros utilizando la aplicación. ¿Te parece positivo esta posibilidad que puedas leer los libros a través de tu celular con esta aplicación? Sí, es bacán porque los libros igual son caros y no son fáciles de conseguir y todo eso. ¿Esto te va a permitir no venir a la biblioteca sino que a través de tu celular o a través de una tablet puedes revisar los libros? Sí, se me hace mucho más fácil leer y en el lugar que yo quiera. Me gusta, es mejor porque acá en la biblioteca antes se robaban los libros, se los robaban y es mejor ahora porque los podemos tener a la mano al tiro. ¿Tú vas a ocupar este herramienta? Obvio que sí, para leer cuando me mandan libros para la casa. Que sirve mucho porque hay personas que les gusta leer, se pueden entretener, al rato pueden descargarlo y si está aburrido, el mejor amigo que puedes tener es leer un libro y si te falta un libro, descargarlo al tiro. ¿Tú crees que tus compañeros van a ocupar esta aplicación para poder leer, sirve para que ellos se interese más por la lectura? Yo creo que sí, porque hay personas que yo conozco y les gusta leer mucho, se pueden entretener demasiado. Me parece una oportunidad bastante buena ya que no todos tenemos suficientes recursos para comprarnos los libros que deseamos y en mi caso yo quiero un libro el cual sale muy caro y pues si está aquí va a ser muy increíble y aparte que, o sea, por mucho que es muy bueno leer y nos influye bastante la lectura, pero no todos, como dije, podemos comprarlo, así que como si no podemos financiarlo, que bueno que la aplicación nos ayude a buscar los libros que deseamos. ¿Qué te parece esta aplicación que permite descargar libros, poder revisarlos? Genial, porque no todos tenemos la oportunidad de poder comprar los libros, porque son bastante caros, aunque espero que algún día lleguen a ver libros, libros que han marcado la historia yo creo, porque hay libros, no creo que hayan tantos libros, pero van a ver unos pocos. Hablan de 35.000 volúmenes en la biblioteca digital. Ah, entonces estoy bien, está bien. ¿Tú vas a consultar, vas a estar revisando en la app? Sí. Sí. ¿Crees que tus compañeros también lo van a hacer? Sí. ¿Crees? Son unos genios. ¿Te produce mayor interés por la lectura este tipo de herramientas? Sí, porque así es más accesible, entonces uno puede, en la casa, fácil. Bueno, porque algunas personas no tienen la mucha oportunidad para tener el dinero para comprar un libro, para leerlo, todo, porque hay personas que igual les gusta y encuentro que la aplicación es muy buena. La Serenidad de las Culturas anunció que esta aplicación quedó lista para ser utilizada a partir de este miércoles y que en la biblioteca pública digital existen más de 35.000 títulos para consultar, incluyendo los que son del plan lector obligatorio que tiene cada plantel educacional.